Emi, mira la caja, mira, esta es Janey Nelly, con quien compartiste muchas veces hipócritamente. Hoy le vamos a dar el último a Dios, la despedida de mi hija, quien fue tu amiga. Le pido a Dios que agarre tu corazón, lo de tu familia y los que estuvieron altos con esto, que no duerman tranquilos. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Familiares y amigos de la joven Janey Andreina Duarte Hilario, quien fue ultimada de múltiples estocadas en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Le dieron el último adiós a la joven de 18 años, quien fue astimada por su amiga y compañera sentimental, Ami Hiraldo Peña de 21 años, quien confesó ser la autora de este horrendo crimen. Wilson Duarte, padre de la víctima, dejó saber su sentir tras la pérdida de su hija, al momento que clamó justicia a las autoridades correspondientes. La persona que se entregó se llama Enmi. Colabora, mami. Ya le vamos a dar el último adiós a mi hija, que ni tú, ni yo, ni sus familiares la vamos a volver a ver. Colabora, colabora con lo que hicieron en este acto. Colabora. Colabora con mi hija. Ya que tú te entregaste, colabora. Hoy, 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 mira, le enfócalo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, te mando un mensaje, Enmi. Enfócame la caja. Enmi, mira la caja. Mira, esta es ella y Nelly, con quien compartiste muchas veces, hipócritamente. Hoy le vamos a dar el último adiós. La despedida de mi hija, quien fue tu amiga. Hoy, colabora con lo que hicieron estos. Padre, entreguen sus hijos. No apoyen esto. Fiscales, jueces, ministerio público, abogados. Vuelvo y les repito. Si defienden casos como estos, van a seguir fluyendo más. En nuestra juventud y en nuestra familia y en el país. Si ustedes no defienden algo como estos, su carrera es una mierda. No estudien eso, porque ustedes son corruptos. También, si defienden casos como estos. Hoy, yo, su papá, Wilson Duarte, le da la última despedida a mi hija. Sus familiares, sus amigos, están aquí. Colabora, mami. En mi, di quién fue. Di con quién te juntaste. Cómo me mataste a mi hija. Di cómo fue. Le pido a Dios que agarres tu corazón, lo de tu familia y los que estuvieron altos con esto. Que no duerman tranquilos. Que no se lleven una cuchara a la boca sin pensar en lo que hicieron cuando levantaron su mano. Pa' clavar un puñal en el pecho a mi hija. Cada vez que respiren, que piensen cuando agarraron un cuchillo pa' mi hija. Fiscal y abogado. Si no defienden casos como estos, su carrera es una mierda. Una mierda. No hacen nada ni estas repúblicas si no defienden casos como estos. Nos seguiremos viendo la cara. Seguiremos hablando. Y no me voy a detener. Ya intenta, vete a nosotros. Por el alto de mi reto. Allá en la cárcel donde tú estés. Ustedes que lo mataron. Le quitan la vida a mi hija. Por lo menos despídanla también. Y arrepiéndanse ahora. Pa' que no sea tarde. Con ahí le vamos. Ahí vámonos. Vamos, vale. Que busquen las otras que ya saben. No fue ella sola que lo hizo. Hubieron muchos criminales ahí. Que son autores. Autores de ese hecho también. Y esto no fue el mundo. Bajo tristeza y mucho dolor. No sé por qué no puedo hacer el en vivo. Me toman el en vivo. Estoy haciendo, estoy grabando. Estoy grabando porque en el en vivo me toman el en vivo. Mira, ¿dónde la sepultura? ¿Usted no la sepultura? Ya, el cadáver de Gilein. Voy a... Estoy grabando porque cuando toman la transmisión la están tumbando. Porque estaba grabando el en vivo. ¿Puedo ir más? Seguramente con el en vivo. ¿Está bien? Ajá. Ustedes son una mierda. Ministerio Público, abogados, fiscales. No, 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 no. Yo no soy una mierda. Si quiero ver. Esto no se va a quedar como él. No, no, no. Yo tampoco como lo haga. ¡Oye, Gilein! ¡Oye, gilein! ¡Oye, gilein! ¡Oye, gilein! ¡Oye, gilein! No puedo transmitir en vivo. Me están tumbando el live. Me están tumbando el live, señores. Estuve, estoy grabando, estoy grabando porque me está tumbando el ar, aquí podemos escuchar nuevamente las palabras de su padre, de Wilson, su padre, quien desde anoche, cuando acaba de, acabando de llegar, ahí en el destacamento, pues, no, se refiere a nosotros con varias palabras que han conmovido de verdad a todo el mundo, y aquí están todos sus familiares dándole el último adiós. Pueblo de República Dominicana y de toda provincia de esta isla, le pido por favor, hoy soy yo, mañana puedes ser tú, mañana puedes ser tú en mi caso, fiscal, juez y abogado, Ministerio Público, mañana puedes ser tú, por favor, basta ya la violencia, basta ya el suicidio, basta ya, por favor. Si la ley de ustedes no funciona, Dios la va a hacer, y si Dios le da tiempo, lo veremos en el camino. Así es, se separan las palabras, las viste palabras de su padre, de su padre. Dios la va a hacer, y si Dios le da tiempo, Dios la va a hacer, y si Dios le da tiempo, Dios, 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 Dios y mostrando paso por paso lo que pasa con mi hija pero no se va a quitar no se lo sabe no sabes que será vista entréguense, sean responsables por su arte y en el camino nos vemos Señor, entre lágrimas, llanto, gritos pancarta, pidiendo justicia aquí estamos ya dándole el último adiós al alma de acá de Yeneli Yeneli que apenas tiene 18 años y familiares, el padre vecinos, amigos, todos los familiares todos contornados Paz a su alma a su alma